Entonces, elaboré un proyecto, un programa. Tú también acercaste a lugares aquí y allá. En torno de lo que estamos pensando y lo que sea racionalidad. Por un lado, la racionalidad moderna y por otro lado, la racionalidad de la vida. La racionalidad moderna como una forma de colonialidad, todo eso. Entonces, el problema es en esa respectiva. Entonces, agarro, bueno, trato de estar lo más tranquilo posible, concentrado, me siento y elaboro programas. Y es un libro. Y eso ya da literalmente para un libro. Entonces, ese es el esquema que yo utilizo para orientarme en la exposición. Que llevo mi material, entonces siempre sensiblemente me abro al grupo de gente que está asistiendo al programa o al proyecto. Entonces, trato de ponerme a la altura de ese auditorio y voy desarrollando el tema. Entonces, hay preguntas siempre, intervenciones. Entonces, era cuatro horas por sesión. Entonces, hay un pequeño intermedio, siempre alguien se acerca, platica, todo eso. Y de pronto, me voy dando cuenta de que toda la temática gira en torno de lo que sea la comunidad. Pero, fíjense la novedad de, yo no digo del tema como tema, sino la novedad del modo como es que la gente está percibiendo el tema. Eso es lo que quiero que capten. ¿No? Hasta ahora, digamos, como que decían, había entrado en cuenta al respecto. Una cosa es tener una preocupación teórico-intelectual del tema, y otra cosa es tener una preocupación existencial del tema. O sea, no es lo mismo. Lo normal es que en la academia tengamos una preocupación de carácter teórico-existencial. Y nos concentramos de tal modo en la exposición que terminábamos liquidado. Eso es literal. Al día siguiente tenés que recuperar el requiempo hasta las dos de la tarde, más o menos. Es decir, entonces se puede hacer así. ¿Se acuerdan en mi librito qué significa pensar desde América Latina? Donde yo tematizo, a partir del diálogo con Ducel, lo que sea la transmodernidad decolonial. De hecho, la conferencia magistral se llamaba Hacia la Transmodernidad Decolonial. Entonces, ahí es donde yo, por primera vez, saco que el problema del pasaje hacia la transmodernidad decolonial, paralelamente a ser un problema teórico, es un problema existencial. Que es donde ve la contradicción. O sea, cuando uno... Ya estamos en el plano, he explicado muy bien esto, lo que significa hacer el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-objeto. En la relación sujeto-objeto, uno ahora ya es parte del problema. O sea, uno está dentro del problema. Y cuando uno está dentro del problema, uno recién, estando en situación, se da cuenta de la autocontradicción en la cual está inmerso. Recién. ¿En el sentido de qué? Supuestamente soy crítico de la modernidad, ¿no? Pero paralelamente soy bien moderno. No, o sea, uno no se da cuenta. Es el problema existencial. O sea, ya me doy cuenta de que quiero ser lo que no soy y lo que soy no quiero ser. Me doy cuenta. Sí, hay muchos detalles. ¿No? Entonces, ahora, el problema es cómo hacemos el pasaje. Entonces, toda respuesta normal es una respuesta teórica, o sea, conceptual. Pero lo que no es normal es que la respuesta sea existencial, o sea, categorial. Y aquí tiene que ver con el problema de la materialidad. Entonces, ahora, me he dado cuenta, de modo mucho más claro, cómo es que estamos trabajando al respecto. Y justo todo esto coincide en medio de el fallecimiento físico del compañero hermano Fidel Castro. A quien yo, de hoy en adelante, le voy a decir el abuelito Fidel. Ahorita voy a explicar por qué. ¿Alguna vez conducen, decíamos de que, bueno, si hay hijos de una revolución, generaciones como hijos de la revolución, o sea, hay padres, pero ahora tenemos abuelos. ¿No es? Pero ya estamos en otra lógica. Así como cuando en Venezuela se habla de la revolución venezolana como una revolución bonita. Eso es otra lógica. Así como cuando descendientes mayas creo que eran sotiles o sotales en... mayo, abril del 95, ¿no? Cuando esto de la exigencia zapatista estaba impactando a nivel mundial. Empezaron a ver las primeras grandes reuniones, convenciones, concentraciones, etcétera. Con el apoyo, pero así, masivo, no solamente del pueblo mexicano, sino también a nivel internacional. Le hacen la pregunta a un... Yo no creo que era sotiles o tal, pero era de estos que tenía el sombrerito con cositas que caen. Tipo hilos, cordones, algo así, y le caen. Entonces, la periodista le está preguntando a él, ¿no? Acerca del proceso revolucionario, sí. Porque el movimiento zapatista fue producto de un movimiento no solamente de los zapatistas, o sea, del ejército, sino que hubo una base popular, de comunidades, pueblos, que apoyaron materialmente el surgimiento de todo esto. Y cuando surgió, siguieron apoyando a la obra. Entonces, es una primera evaluación. Todos los comandantes están vivos. Y también las subcomandantes. Entonces, le preguntan a este sotiles, ¿no? Y es gente del pueblo de Basos, que no es intelectual, ¿no? Y le dice, ¿cómo se siente? Y dice, me siento bien bonito. Entonces, la periodista dice, me parece que me ha entendido mal la pregunta. Usted, así como persona, le está haciendo una pregunta, digamos, a moral o ética. Y corrige la pregunta, porque para la periodista la respuesta es estética. No, 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 le dice, no, respecto así, usted como persona, así, ¿cómo se siente después de la revolución? Donde va, digo, el momento de este, la insurgencia, le dice, ¿cómo se siente? Le dice, no, me siento bien bonito. O sea, ahí estamos en otro plano, en el sentido de que un concepto estético no es estético. Aquí es existencial. Es ético. Entonces, en el caso de la revolución venezolana, cuando dicen, esta es una revolución bonita, ningún intelectual le pone su nombre, es el pueblo. Esta es una revolución bonita. Este es un concepto, una categoría ética. No es estética. Entonces, ahí estamos en otro plano. Y cuando empezamos a tematizar lo que sea el problema de cómo vamos más allá de la modernidad, en el sentido de este tipo de contradicción en la cual estamos sumidos, en el sentido de que, bueno, ahora sí estamos reconociendo de que somos parte del problema. No estamos en la relación sujeto-objeto, así como hay muchos de estos analistas, ¿no? Yo digo, ahora me voy a dar un festín leyendo los artículos de los analistas sobre Fidel, ¿no? Y dicho y hecho. Entonces, hay uno de ellos que dice, ¿no? Ojo, Fidel, con todo lo bueno y malo que ha hecho, es, digamos, en el plano de la lucha de izquierda, revolucionaria, insurgente, es un coloso, ¿no? Entonces, muchos de estos revolucionosos que nunca han hecho una revolución son enanos en comparación a Fidel. Entonces dice uno de ellos, ¿no? Fidel, este, nadie le puede quitar que es un gran revolucionario cubano, que es, que es, ¿no? Pero, este, como ha muerto, entonces, van a haber muchos, a, de esta gente que se aprovecha del momento como para poder hacer elogios, todo eso. Y no, 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 nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros vamos a hacer la crítica, ¿no? O sea, siempre, siempre están en relación sujeto-objeto. Ellos siempre están bien, o sea, nunca están mal. Entonces, por eso, en última instancia, en esta gente, el problema no es existencial, sigue siendo teórico. Se han aprendido el catecismo y siguen aplicando el catecismo, ¿no? Como si la realidad no hubiese cambiado, no se hubiese transformado, etc. Bueno, con Fidel y el Che, y en este caso, el proceso cubano se ha dado un paso adelante. Con el proceso venezolano también se está dando pasos adelante. Y también con el proceso boliviano. Hasta con todos los errores que han habido en Argentina y en Brasil, también son pasos hacia adelante, ¿no? Son objetividades que se producen, que permiten tener otro tipo de comprensión de lo que sea la realidad. Entonces, ahí en ese contexto, en ese escenario, es donde aparece bien claro el escenario, gracias al cual, por un lado, queremos construir lo nuevo, pero no podemos, porque todavía no nos hemos dado cuenta cuán parte del problema somos, en el sentido de que queríamos ir más allá del capitalismo, pero seguimos siendo capitalistas. Esto que decimos, ¿no? Estamos en contra del capitalismo, del modelo neoliberal, pero no, pero felices, estamos consumiendo emergencia capitalista. O sea, seguimos realizando al capital, todo eso. Este es el problema que apareció ahora, pero ya no en un problema teórico, sino en un problema existencial. El problema del pasaje, del pasaje. ¿Cómo hacemos el pasaje? Y en un contexto como el uruguayo, donde afloran temas que en México o en Bolivia es tan difícil que afloren. Otra vez, siempre volvemos a la idea esta de... Lo que nos pasa a todos, aparece en algunos lugares, de modo mucho más explícito que en otros lugares. En otros lugares, el mismo problema que tenemos aparece como si no apareciera, que es el problema de las migraciones europeas hacia América Latina y que se han quedado, ¿no? Entonces, acá hay migración, en Bolivia hay migración, todas partes hay migración, pero acá hay gran presencia todavía de origen indígena, campesino, rural. Y en Bolivia igual, en Perú igual, en Ecuador igual. Entonces, ahí hablar del tema de los pueblos originarios, ¡guau! O sea, sí, pues. Pero hablar del problema de los pueblos originarios en Uruguay, no, es que aquí no hay pueblos originarios, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, el conflicto existencial que aparece con los hijos o con las generaciones hijos de los migrantes, aparece de otro modo. De aquí, digamos, todos ustedes tienen sangre que también proviene de las migraciones, que proviene del mestizaje, ¿no? Pero en ustedes no aparece ese problema claro porque el modo de acontecimiento de la cultura producida por los pueblos originarios es contundente, entonces no hay ningún problema. Si es desde el momento de, ¿cómo se llama? Los tacos y los tamales y todo lo que tiene que ver con el maíz y el frijol, ¿no? O sea, no hay problema al respecto. Entonces, no se hacen esta pregunta. Entonces, mucha gente diría, este, inclusive, me estoy inventando, ¿no? Entonces, mis papás son de Xochimilco o de Milpalta, por decirlo. Mis apóstoles también, yo también, entonces yo soy pueblo originario. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, ¿no? Si no me acuerdo de problema, pero aparece como si no hubiese el problema. Pero, ¿qué pasa si es que los abuelos migrantes, los papás también, y yo soy hijo de ellos, ¿no? Es el problema. Entonces, ¿qué hago? ¿Ves? Por un lado, ese problema aparece de modo, entonces, entonces, era la pregunta, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Porque aquí no hay pueblos originarios. Los que habían nacido, exterminados. ¿No? Entonces, supuestamente, no aplica. ¿Sí se entiende? Supuestamente, digamos, ellos serían algo así como, por la ideología de la Suiza latinoamericana, serían un enclave europeo en América Latina, por decirlo. Pero supuestamente, ellos tienen el conflicto, la angustia, por decirlo. Primer problema. Segundo problema. Especialmente en la última sesión de trabajo donde el 99% de la gente eran activistas, ¿no? Gente que trabaja directamente con proyectos que tienen que ver con movimientos populares, ¿no? Y el problema que, o sea, nunca nadie decía, este es nuestro problema, ¿no? Siempre decían otra cosa. Pero el problema que aparecía ahí, todos estos tenían preocupaciones relativas a la comunidad. ¿Cómo recuperar la comunidad? ¿Sí se entiende? O sea, supuestamente son modernos, europeos, culturales, inclusive ahí había una pareja, el varón decía, este... Por querer estudiar todo eso, bueno, termine en Francia viviendo como unos 10, 15 años y después de eso, bueno, termine viviendo en Cuba, ¿no? Y en Cuba termine estudiando cine y es documentalista, ¿no? Este... Y digamos, aparte de su carácter de migrante, él también ha estado más tiempo en Europa que en América Latina, por decirlo. Y, este... Su esposa igual, ¿no? Entonces, producto del exilio, que la familia tuvo que salir, entonces... Llegaron a Argentina, ahí se conocieron, se casaron ahí y... Que se vinieron, por decirlo, ¿no? Pero están bien metidos con los procesos políticos populares, ¿no? Y su preocupación es comunitaria y no se daban cuenta. ¿Y ahora por qué? Entonces ahí, bueno, uno va trabajando en los temas, ¿no? Ahora, fíjense lo que voy a decir. Yo les decía, esto tiene que ver más con nosotros. O sea, no se crean que ustedes no tienen nada que ver con los pueblos originarios. No se crean que ustedes no tienen nada de los pueblos originarios. Lo que dicen, frente a la migración, lo que dicen los sabios de los pueblos originarios es que el tiempo mínimo en el cual la Tierra, como madre, recibe a un recién llegado, es de diez años. Si ustedes son del polo norte o extraterrestres y llegan a esa Tierra, el tiempo mínimo que tienen que pasar para que la Tierra los reciba, o sea, la Tierra los reciba, no que ustedes se sientan aparte del lugar, sino que la Tierra los reciba a ustedes. Y entonces empiezan a protegerlos, son diez años. Y todos ellos habían nacido en esas tierras. Primero, primero, la Tierra ya los recibió, ¿no ves? Por lo menos con sus papás. Segundo, ¿se puede entender la realidad llamada Uruguay sin el Río de la Plata? Es imposible, no se puede. Es como querer entender la realidad de México, de Eze, sin Iztaccíhuatl y el Poco. Imagínense que viene una máquina, pues, y le da una... ¿Se puede entender? No, no. O sin Xochimilco, por decirlo. No se puede. Entonces les digo. ¿Se puede entender la realidad llamada Uruguay sin el Río de la Plata? Y que yo sepa, el Río de la Plata no nace en Uruguay. Ni en Argentina. Ni en Paraguay. No, ni siquiera en el sur de Bolivia. Nace en los Andes. Y esa agua es la que ellos beben. Desde antes de que ellos llegaran. La tierra bebida. Sus abuelos han bebido eso. Sus padres han bebido eso. Y ellos siguen bebiendo esa agua. Y el agua es vida. ¿De qué tipo de vida han estado viviendo? Digo, bebiendo. ¿Sí se entiende? Y después me viene aquí, que no sé qué, no tiene nada por los originarios. ¿No? Entonces, y ahí, ¿no? ¿Dónde empieza la posibilidad de la constitución de la subjetividad con la cual es posible hablar? De la materialidad de la subjetividad gracias a la cual ella tiene idea. Ahora ustedes pueden entender por qué no existió este curso. La subjetividad es subjetividad porque tiene una constitución. Y esta constitución, en principio, es material. Se da por la dialéctica de la producción-consumo. Y se acuerdan la intencionalidad contenida en la producción. Y de ahí, bueno, la reflexión relativa a lo que significa eurocentrismo, una posición eurocéntrica, ¿no? ¿En el sentido de qué? No tiene nada que ver con el racismo. O con la raza, ¿en el sentido de qué? Si son blanquitos, ¿no? Los rubios, ¿no? No tiene nada que ver con el pueblo originario, ¿no? Entonces, ahí mostrando cómo es que alguien que es indígena, que habla la lengua emara o quechua como lengua madre, y que mastica coca, picha coca, hoja de coca todos los días, puede ser eurocéntrico. Y con consecuencias de la vez, ¿no? Entonces, lo digo, si ustedes son eurocéntricos, ¿qué hacen aquí, no? No, ¿por qué están preocupados en este tipo de temas, no? O sea, no deben estar acá, pero están aquí. Y nadie les ha obligado a que vengan acá. Ustedes van a venir por su propio pie, porque no hay ningún tipo de reconocimiento al respecto. No se van a ser ricos o dignatarios haciendo esto, ¿no? Y ellos por lo siguiente. Allá aparece un dato folclórico, pero es un dato del existente. El modo como se relacionan con la hierba mate. ¿No? ¿Qué en Bolivia sería el modo como la gente se relaciona con la cultura del consumo de la coca? Acá hay una equivalencia similar. Porque la hierba mate es de la zona, es de la región, es cultura de esa zona. El norte de la Argentina, el sur de Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur de, ¿cómo se llama? Brasil, ¿no? Por eso que a los, a Brasilos del sur les dicen gauchos también. Es toda esa zona, pampera, gaucha, que tiene todo este tipo de cultura. Entonces, son gente que, donde quiera que vayan, están con sus termos y sus materos. Están ahí, ¿no? O sea, cultura. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, muchachas que tranquilamente ustedes verían. Esta es una europea 90, 60, 90, ¿no? Pues está con su termo y su matero y tal. ¿No? Que no es un mero combustible social, porque tranquilamente podrían hacer el pasaje al café. O algo similar. Hasta, tal vez sería más moderno, digamos, más nice. No, pero están con eso. No, y no por... Ahí no es pose. Acá podría ser pose, digamos, ¿no? Allá no es pose. Es algo natural. ¿No? Que tiene que ver con esta reflexión relativa a la dialéctica de la producción de consumo, gracias a la cual, por el consumo, se puede constituir la materialidad de un tipo de subjetividad. Porque en este tipo de consumo, lo que está contenido es la materialidad de la cultura con la cual se produce una forma de relación cognitiva, intelectual, respecto a lo que sea la realidad. Que en última escase sería la visión de los pueblos comunitarios respecto a lo que sea la realidad. Si estamos en contacto con ellos, pero no nos damos cuenta que estamos en contacto con ellos. ¿Sí se entiende esto que quiero decir? ¿No? O sea, intelectivamente parece que no estamos en contacto con ellos. Que sería una forma desde la escenalía, con horizonte gracias al cual es posible o no la comprensión o inteligibilidad de un tipo de problema. Estuve leyendo unas reflexiones de Ignacio Ramonet. ¿Se acuerdan, no? Bueno, él es quien le hizo una de las entrevistas más grandes en tamaño, ¿no? En cantidad de tiempo, todo eso, a Fidel. Y de hecho ha escrito un... Ahora, me voy a comprar el libro de este. Entonces, él escribe un artículo que me llamó mucho la atención. Bueno, por el tipo de datos que suelta él, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Bueno, este Ramonet conoce a Fidel y a Maduro. No conoce a Fidel y a Chavo. Entonces, hay un detalle que trabajan mucho los sabios de los pueblos originarios. Que alguna vez les comenté respecto del tipo de cultura que tienen los sabios de los pueblos originarios de Norteamérica con esta cultura de la pipa de la paz. Cuando tienen un problema grande, serio, y no saben cómo se lo dan todo eso, no, calma, calma, ¿no? Como dirían aquí, calma la abuela, ¿no? Primero vamos a fumar la pipa de la paz. Entonces, y es literal, pipa de la paz. Y es tabaco. ¿No? Este, dicen que a... Por ver, a ver, se ha domesticado el tabaco en el sur de Bolivia. Como es la zona... ¿Cómo se llama? De los collas en el sentido de... De los médicos, no solamente en cuanto personas, sino también en cuanto productora de plantas medicinales, ¿no? Y que, bueno, los médicos collas hacían sus recorridos durante todo un ciclo anual, a veces de cuatro años, por todo el collas suyo. Y llevaban, como se llama, tabaco, ¿no? Entonces, no llevaban solamente, este, la cultura, sino también la planta. Y se fue plantando poco a poco. Llegó al Caribe, y por esa vía llegó al sur de los Estados Unidos, que es donde se cultiva. Y es lo que... El hábito que tenían los... Saben los de los pueblos originarios de Norteamérica, ¿no? Entonces, el detalle que da Ignacio Ramonet es el siguiente. Y tiene que ver con este tipo de... Reflexividad de tipo dialéctico. Que cada vez estoy más convencido de que es una reflexividad de tipo místico. Ahí en esta conferencia solté un dato que nunca lo había soltado. Todos los que han tenido formación marxista dialéctica, han leído libros, introducciones, respecto a lo que sea el método dialéctico. ¿No? Entonces, ustedes están familiarizados a ese tipo de lenguaje, ¿no? Que la totalidad concreta, ¿no? Que el análisis de la especificidad, claro. Todo el mundo está acostumbrado a ese tipo de lenguaje y dialéctico, ¿no? Entonces, una vez, como hace tres, cuatro años, cuatro años más o menos, me llegó en PDF un libro de un místico del siglo XIII, Sephardita. ¿No? Entonces, yo me pongo a leer la introducción. ¿Leo la introducción? Yo estoy seguro, si ese rato yo agarraba esa introducción, le cortaba el autor del libro y le hacía leer a todo el mundo, todo el mundo hubiese dicho, esta es una introducción al método dialéctico. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el tipo de reflexión que hace Ignacio Ramonés respecto del modo como es que pensaba Fidel Castro, entonces dice, es un poco lo que hacen los sabios respueltos originarios, ¿no? Que alguna vez lo comenté. Entonces, ellos, donde producen conocimientos en la noche. Entonces, empieza nueve, diez de la noche, está terminando cinco, seis de la mañana, siete de la mañana, ¿no? Entonces, dice Ignacio Ramonés de que, este, varias veces, dice, me pasó, ¿no? Vesas en las cuales, a las dos o tres de la mañana que estamos platicando, está contando cosas, todo el sol, él irrumpe, 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 abruptamente la reunión, digo, la entrevista, toda la práctica, todo eso, porque tenía una reunión importante que atender. Entonces, dice, entonces, a mí le decía, dame chance una hora. Yo, sí, hasta me echaba un puyotito, ¿no? Entonces, volvía, este, Fidel, y otra vez, ¿no? Y, dije, tenía una capacidad, empezaba a partir de, por decir, digamos, ¿no? El problema de la producción del frijol en Oaxaca. Sí, porque ha llegado el frijol, con los ojos, y de pronto empezaba a hacer análisis. Entonces, uno decía, este cuate ya se perdió en el tema. Pero aquí, general, es de la producción, digamos, hace cinco mil años. Y, de pronto, volvía. A pesar de todos esos lapsos, interceptos, volvía al problema. Pero con una naturalidad, una capacidad, ¿no? Lo digo, la racionalidad dialéctica tiene una capacidad de elevar los problemas más simples y rastrear su conexión. Es un poco lo que he hecho varias veces este esquemita, ¿no? ¿Cómo es que lo que está presupuesto en última instancia es la vida del cosmos? Estos son los grandes místicos, ¿no? A partir de la singularidad de los actos de los hechos, bien y de fin. ¿No? Para la racionalidad formal, lógica, no, 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 ya te has explicado, ¿no? Es más, estás haciendo, qué sé yo, disgresiones que tienen un poco nada que ver con el tema. No, 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 estamos hablando de esto, solamente este, nada más que esto. No me vengas aquí a contar historias de la humanidad, ese me la sé, yo quiero entender qué pasa con el frijol, ¿no? Es la racionalidad moderna, quieres respuestas aquí, ¿qué propones tú? No, no, no quiero la crítica, ¿tú qué propones? ¿Qué es eso? Si no quieres, se tiene un buen diagnóstico del problema. ¿Cómo ha llegado a eso? No es solamente una racionalidad. Estaba leyendo otro artículo, cuando pasan estos cosas, yo me pongo a leer todo, todo lo que dicen, todo lo que no dicen, para intentar hacer una reconstrucción. Por eso voy a hablar ahora del abuelito Fidel. Otro de estos artículos dice, otra vez tiene que ver con la dialética de la producción-consumo. Dice, gracias a Fidel, al Che y a los revolucionarios, no solamente se hizo popular el tabaco, sino que el tabaco o el puro se hizo revolucionario. ¿No? Y ustedes saben, tanto Fidel como el Che y los que nos rodeaban, eran grandes fumadores de tabaco. ¿No? Antes cuando tenía dinero, siempre que estaba de viaje, así veía lugares en los cuales vendían habanos y siempre me compraba. de hecho, algunos de mis gran más grandes escritos los he hecho fumando a vanos. Y ahora, ¿no? Por culpa de la perversión del tabaco que es el cigarrillo, el tabaco está siendo criminalizado. lo mismo que la hoja de coca. Por culpa de la cocaína, la hoja de coca está criminalizada. Criminalizada quiere decir aparece como una droga o un estupefaciente nocivo para la salud. ¿No? Por eso, en la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Como aparece de ese modo, pues está imposible no solamente industrializarla, sino comercializarla. Entonces, por eso Bolivia no puede industrializar su hoja de coca porque está prohibida por la Organización Mundial de la Salud. Ni a Venezuela se puede exportar. Digamos que son cuates por decir, ¿no? Digamos que siempre preguntan, ¿no? ¿Tienen coca? A lo máximo que tienen y por uno que otro cuate es a la coca colombiana, pero esa ya es coca capitalista, ¿no? Y he visto cómo consumen, da pena, ¿no? Si el tipo de calidad, digamos que hoja de coca que tienen, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de cosas hay que ser explícitos? Los sabios de los pueblos originarios del mundo andino amazónico, cuando van a producir conocimiento, hacen la ceremonia del tabaco con el abuelo del tabaco que se llama Tupac Saire. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la pipa de la Paz? Hay grandes problemas, la cosa, pero no, cálmela, cálmela, vamos a sumar primero la pipa de la cosa. Entonces, los sabios dicen lo siguiente, para que el cerebro se pueda abrir al conocimiento que proviene de la Pachamama o si ustedes quieren cósmico, primero hay que abrir el cerebro, pero para que se abre el cerebro, el cerebro tiene que estar en disposición de apertura, o sea, tiene que estar en paz, tiene que estar tranquilo, porque solamente cuando uno está en paz, tranquilo, es que el conocimiento puede venir, de lo contrario, no viene. y cómo se logra eso con el tabaco. Y por eso la ceremonia del tabaco. Hipótesis, bueno, todavía no sería hipótesis, sería sospechante. en la década del 50 las grandes plantaciones de tabaco en Cuba no estaban en absoluto contaminadas, lo que salía era el producto de la tierra, ¿no? Y la gente que elaboraba los avalos era gente que todavía no estaba subsumida en relaciones capitalistas, mucho más con la revolución, ¿no? Y acuérdense, el triunfo de la revolución cubana es gracias al apoyo del pueblo campesino fundamentalmente, ¿no? El pueblo campesino soportó cerca de un año o más a los, ¿cómo se llama? A los revolucionarios en la sierra, se les daban de comer y también les daban avance. De hecho, con ese tipo de subjetividad, ¿no? Con ese tipo de intencionalidad contenido en ese tipo de producto. Y cuando triunfa la revolución, lo que triunfa es también un tipo de subjetividad, ¿no? Para el pueblo lo que es del pueblo. ¿Sí? Para el pueblo lo que es del pueblo. El pueblo producía para el consumo del pueblo. Con esa intencionalidad aparecía en el habano y ellos entonces cuando dice que el tabaco o el habano o el puro, el habano en el caso, se revolucionó, está queriendo decir eso. Y con eso es con lo cual producían relaciones neurocederales veces a las cuales podían captar, ¿no? Político, existencialmente hablando, político, cultural y existencialmente hablando, político, cultural e histórica y existencialmente hablando, la realidad no solamente del lugar sino también del pueblo y expresarlo en un plano político porque ustedes saben es una de las revoluciones más acusadas. Con varios intentos no solamente de invasión sino también de magnicidio. ¿Cuántas veces han querido eliminar, asesinar al abuelito Fidel? Ahora, ¿por qué le digo al abuelito Fidel? Que fíjense, estamos hablando ya de nuestro tipo de plano y tiene que ver con estas reflexiones relativas a la dialética de la producción de consumo y cómo es que a partir de este tipo nuevo, otro de consumo se puede producir otro tipo de subjetividad. En el mundo amazónico, cuando los grandes abuelos, o sea, una persona que ha sido hijo, esposo, padre y abuelo y ha tenido ese camino de la vida, esa forma de transición en la vida de modo ejemplar. Cuando fallece ese abuelo, físicamente, se queda como abuelo de las nuevas generaciones. entonces, cultura amazónica es que quien se hace cargo de los nuevos nietos es el abuelo que físicamente se fue, se vuelve y sigue educando a los niños. entonces se vuelve el abuelito. Entonces, es normal eso, entonces, digamos, perdito, ¿dónde estuviste? Estuve con el abuelito, estaba jugando en los días, estuve con el abuelito, entonces, bueno, el abuelito se ha muerto, estuve con el abuelito y estaba con el abuelito. Ahora, ¿por qué digo esto? Estaba leyendo otro artículo, ¿no? Estas últimas noches en Uruguay tenía insomnio, yo no sé por qué, no podía dormir. Entonces, el día que partió a mejor vida el compañero hermano Fidel, el abuelito Fidel, yo me dormí como a las cuatro y media, más o menos. Entonces, este, él falleció físicamente como a las diez y media, ¿no? Y estuvo, se dio el anuncio oficial más o menos como a las once y media, doce menos cuarto, más o menos por ahí, que se dio el comunicado escueto que leyó Raúl Castro. Entonces, escuché eso en Telesur y ya lo empezaron a pasar, varios meses de pasar. Y no veía, estaba ahí tratando de ver reacciones, todo eso, y todo eso, no, 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 como fue tarde de la noche y así entre todos. Entonces, al día siguiente leo en la noche un artículo que dice, ¿no? Alguna gente en Haití le llamó la atención cuando, cuando escucharon, ¿no? de que Fidel había fallecido. ¿Cómo que Fidel ha fallecido? Si lo acabamos de ver, ¿no? En las calles, no pensamos que había venido aquí a Haití, está platicando con los niños, que Fidel. ¿Qué tal? Hay un artículo eso. Entienden por qué ahora voy a hablar del abuelito Fidel, el abuelito de la revolución. Claro, ¿cómo nos conectamos con él? Estoy diciendo, hay que volver al tabaco, hay que volver al habano, para, porque él ha producido un tipo de sabiduría revolucionaria. Hay que ver cuántas veces han intentado destruir ese proceso de revolución y él aprendió un montón de cosas y son los detalles que dice este Ramonet, nunca he conocido una persona con tanta capacidad de escuchar y él lo que se lo conoce es tipo experto en dar speech, ¿no? Así, conferencias, discursos, todo eso y sí, sí, es cierto, ¿no? Pero esa otra fase casi nadie dice esa capacidad de él de escuchar, de escuchar. Y suelta ahí un detalle así muy, 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 este artículo creo que está en Tenasur, ahí lo pueden ir y ver, ¿no? Se llama algo así el, el Fidel Castro que yo conocí, está algo así, se llama, pero ahora hay que concebirse la, la biografía esa, ¿no? Entonces, a, él cuenta, ¿no? ¿Cómo es que el 94, o cuenta Tilo y Borón, esto? Bueno, ya está pasando que leo tantas cosas, que no sé ya de quién es, dice, el 94, cuando empezaron a aparecer estos, estas damas de blanco, de los españolitos blancos, y tipo, tipo, en pleno periodo especial, a mí me tocó ver eso, durísimo, cru, yo siempre digo ahora, ¿no? Y ahora lo voy a decir en este trabajo que voy a hacer, ¿no? Porque mucha gente de la izquierda es bien ingenua en el sentido de que piensan que es cuestión salir a las calles para decir una revolución y ya está bien las cosas, no, 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 lo que de promedio hay que ver es cómo es que después de que supuestamente uno ha triunfado que están las instituciones lo que se viene es un periodo especial, que es un poco lo que está pasando ahorita en Venezuela, hay que saber que ese es el precio que hay que pagar existencialmente para asumir un proceso revolucionario, ¿no? Hay que estar dispuesto a chuparse eso, por decir, ¿no? ¿Cómo sería aquí el mexicano dispuesto a aguantar ese, ¿cómo se llama? En Bolivia hay que chuparse ese trago amargo, ¿no? Entonces, ¿acá cómo sería? ¿Hm? Bueno, algo así no, pero en mexicano, pues, o sea, en el dicho mexicano, ¿no? Así, porque cuando tú lo dices en el dicho mexicano, ahí se entiende bien, con todas las implicaciones, o sea, si no lo dices en el dicho mexicano, o sea, no, 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 es un poco lo que digo, hay que hacer hablar a más en el lenguaje del mexicano. Bueno, uno tiene que saber que eso va a pasar y uno tiene que saber que está dispuesto a eso, sino que no se meta. Entonces, esto tiene la revolución y después de eso está como en Venezuela, ¿no? fíjense, hay analistas, una especialmente, yo leí, decían, no, no, yo puedo aguantar esto y el otro y las cosas, qué sé yo, pero que en medio de la revolución me digan que no es papel higiénico, no, yo no puedo aguantar, no, no, y ojo, de gente de izquierda, etcétera, no, ¿qué pasó? Entonces, que no se meta, ¿no? Que no se meta, es más, que se vaya a Miami si es necesario, que se vaya. Entonces, en medio de todo eso, ¿cómo atravesamos todo eso? Entonces, si hay una sabiduría y eso no hay que desperdiciar y eso no está en los libros. O sea, ya no es una reflexión meramente intelectual. Es, ahora se existe esencial, porque el problema es otra forma de vida. ¿No? Y esto tiene que ver, bueno, hice, digamos, por el abuelito fidel, las reflexiones de la tira al tabaco. ¿No? Y no estés diciendo, hay que volverse, no, no estés viendo eso, estoy hablando de la ceremonia, no estoy hablando de la cidad, lo estoy hablando de la perversión del tabaco, o sea, la hoja de tabaco, la hoja como hoja, y no la hoja capitalista, así como hay hoja capitalista, ¿no? Pues con los químicos y solo, eso es lo que siempre dice Martín, especialmente, en el caso del dinero, ¿no? la mercancía producida única y exclusivamente para su intercambio. O sea, no tiene aquí nada que ver la vida, no tiene nada que ver la revolución, que sea para la paz, no tiene nada que ver eso, solamente para el intercambio, o sea, para que se convierta en dinero, nada más, o sea, en este caso, en ganancias. Tal es así de que el productor, ¿no es cierto?, vamos a suponer de que es el mejor productor de naranjas, lo más probable es que no le gusten las naranjas, vamos a suponer que son las mejores naranjas del mundo y lo más probable es que nunca haya comido esas naranjas, porque no le gustan, ¿por qué? Porque él está produciendo naranjas, no porque le gusten naranjas, sino porque le dan buen negocio, nada más, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de ese tipo de tabaco, y eso tiene que ver allí, uno de estos despistados dice, no, algo así como la trampa de la revolución cubana radicó en que se dedicó a la producción de los postres industriales, algo así, ¿no? O sea, el puro y el ron, el azúcar, ¿no? O sea, el azúcar para los postres, ¿no? Después, el puro, igual, que después de la comida y el ron después. O sea, no se dan cuenta de esto otro. Y cuando vamos al ron, estoy pensando en el mezcal, en las bebidas espirituosas con las cuales también tiene este tipo de, ¿cómo se llama? Función, ¿no? Que igual, ¿no es cierto? Vía alcoholismo, Bacardi, el ron Bacardi es la perversión del ron, digamos que es una bebida bien caribeña, por decir, espirituosa, que tiene este otro tipo de función desde el cual se puede hacer este tipo de conexión para recuperar este tipo de relacionalidad, no solamente con la comunidad, sino con la pachamama y en última instancia con el cosmos, para hacer la transición a la subjetividad, o mejor, a la materialidad, a la producción de la materialidad, de la subjetividad comunitaria. Ahora, lo he dicho del modo más preciso posible, pero ya sabemos qué quiere decir cada palabra. ¿Sí se entiende? Bueno, este es el resultado, a este resultado hemos llegado producto de este tipo de acontecimientos, Por un lado, el consito que nos han invitado y por otro lado esto que hace exacto que veíamos venir la partida del compañero hermano Fidel, a quien ahora está sentido le va a decir el abuelito de la revolución. Preguntas. ¿Sí tiene que ver con el tema o no? Estos son los resultados. Entonces, si es más allá de Marx con Marx, más allá de Fidel con Fidel, más allá de Düssel con Düssel, más allá de Jinquelana con Jinquelana, todo este tipo de trabajo que hemos estado haciendo. ¿Qué es ya? Hablar de la crítica ya es... Sí, ¿y qué sigue? Ahora el problema de la construcción, es el problema que estamos hablando, es el problema de la comunidad. ¿Cómo hacemos la reconstrucción de la comunidad? ¿No? Entonces, el problema de la reconstrucción de la comunidad normalmente se lo tematiza en términos de desinfección teórico-viva-abstracta. Aquí, en nuestro caso, gracias a la tematización de la dialética por la producción del consumo, el problema es la producción de la materialidad de la subjetividad comunitaria, con la cual podemos hacer este tipo de desinfección. O sea, y es otro tipo de tematización a la cual muy pocos han llegado. ¿Y cómo se llama? estamos hacia la finalización de nuestro curso? La próxima clase es la última, ¿no? Y preparando la transición, este, me llevé como tarea este librito el que sigue deducen, revisando las reflexiones relativas al dinero, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo se llama? Podemos tener más elementos como para entender, digamos, el contenido fetichista con el cual aparece y desarrolla el dinero en los procesos de circulación en el capitalismo y cómo es que podríamos ir más allá, ¿no? y por otro lado el tipo de realidad que produce la circulación del dinero como relación social, pero a su vez como horizonte de realidad, ¿no? Entonces, no solamente en el dinero están encubiertas muchas formas de relación social, sino que el tipo de relación que contiene, conlleva paralelamente el proceso de circulación del dinero, también produce relaciones de encubrimiento. Esa es la idea fundamental en el siguiente sentido. Cuando, gracias al mercado capitalista en la cual ya está institucionalizada la relación dineraria como medio de cambio o medio de intercambio institucionalizado, ella produce una realidad aparente. La realidad aparente que produce es este tipo de realidad en la cual supuestamente, por ejemplo, no hay relaciones ni raciales ni coloniales. produce esa ilusión en el sentido de que si tienes dinero ya estás más allá del racismo por decirlo. Es un poco lo que ponía el ejemplo, en Estados Unidos por el tipo de mediación relación dineraria es un albañino albañino entra a un gran centro comercial y nadie le dice nada, es más le atienden bien porque está con dinero. Entonces, mientras dura el intercambio y las relaciones o sea, ¿cuál racismo por decirlo? Entonces, cuando se totaliza esa forma de relación parece que no es nada de racismo y sin embargo es solamente un encubrimiento nada más. Entonces, ¿dónde descubrimos que es solamente un encubrimiento? Durante las elecciones del fenómeno Trump. Esas relaciones sociales nunca habían sido superadas. Todo el mundo decía con el fenómeno Obama no, como ya hay un negro en el poder un afro y con su mujer afra afro ¿cómo se dice? Afro con su mujer afro a la cual hasta las propias mujeres del establishment político norteamericano la veían como gorila. ¿sí? Han leído comentarios que estoy cansada de ver una gorila con tacos por decir en los pasillos de la Casa Blanca y así vamos a tener una de verdad ¿no? O sea, no, supuestamente y esto que ya se ha modernizado en el sentido de ¿cómo se llama? se ha modernizado en el sentido de que siempre hay que ver la imagen que proyectan antes, durante y después entonces ¿cómo ya se vestía antes de ser primera dama? ¿no? Y eso lo tengo bien clarito bien registrado todo tipo de cosas y ¿cómo se vestía en la última cena de gala que hizo en la Casa Blanca como despedida ya de sus actividades todo eso? Parecía una modelo ¿no? ¿no? se sodisticó por decir si al principio era una digamos afro-americana normal estándar por decir ¿no? y ahora ya le parecía una princesa ¿no? un vestido impresionante espampalante los fracasos que se dio todo eso ya ya ¿no? entonces y aún así no, es un poco lo que decían en la clase del curso de Russell ¿no? supuestamente durante el gobierno de Obama ahora todos somos iguales ¿no? es el tipo de realidad aparente que produce el intercambio del dinero o sea todos tienen dinero entonces todos son iguales ¿no? entonces que todos somos iguales no, eso es falso ¿no? entonces la aparición del fenómeno Trump aunque sea machista misógeno etcétera etcétera no, no somos iguales y por eso aparece el fenómeno del Cruz Klan etcétera etcétera y que bueno algunos análisis dicen ¿no? si es que asistimos a un Brexit a una versión norteamericana del Brexit nada largo o sea una exisión separación de los Estados Unidos nada largo ¿no? el año dos mil siete ocho me invitaron a Georgia a una convención y este ahí me estuvieron platicando ¿no? de cómo es que cuando este después de que ya se había independizado Estados Unidos y todo eso Georgia Atlanta Georgia quería independizar separarse de de los Estados Unidos los mandaron a un general ¿no? para que este deshaga ese proceso insurgente entonces hasta ahora recuerdan muy bien creo que el general Sherman hasta ahora recuerdan los los yorgianos todo eso ¿no? las declaraciones como dijo ¿no? voy a destruir digamos las bases institucionales de esta insurrección de modo que no quede piedra sobre piedra para que nunca más intenten entonces hasta ahora ¿se acuerdan de esto? ¿veis? lo que les hicieron digamos los confederados del norte por decirlo no se nos olvidó el sur quiere separarse ¿no? o sea el sur esclavista todo eso sonar quiere separarse de el norte California igual Texas igual y así sucesivamente entonces desde hace rato que yo veo ese tipo de análisis que dicen que si en Estados Unidos vuelve a haber una guerra civil que los desmembre nada más la relación dialéctica que ellos han producido afuera ahora les va a alcanzar a ellos ¿no? si ahora empieza todo eso nada más raro entonces que el dinero o sea el capitalismo ese tipo de democracia ha sido capaz de producir una superación de los problemas raciales económicos coloniales todo eso falso ¿no? entonces ¿quién permite entender eso? estas relaciones relativas al dinero en marzo ¿no? este tipo de circularidad ¿no? produce o sea el dinero es producto de un tipo de encubrimiento en este caso de fetichismo pero a su vez la circulación del dinero como tal produce otro tipo de encubrimiento y o de fetichismos la página 83 por ejemplo ahora ya estoy en ¿cómo se llama? los rumbis en marzo la reducción en el segundo párrafo la reducción de todos los productos y de todas las actividades a valores de cambio todo se reduce a dinero no es en el sentido de que el dinero no se exprese sino por la posibilidad y capacidad que tiene el dinero de poder traducir toda la tendencia de la intercambiabilidad de toda forma de producto hacia otro tipo de producto ¿no? entonces quiero acceder de mi producto a otro producto entonces esa vía es el dinero ¿no? entonces si quiero computadoras y yo produzco papas o frijol o trigo entonces tengo que traducir mi frijol y papas o trigo en dinero para poder acceder a esas mercancías ¿no? en ese sentido es que todo producto se reduce al dinero en este caso a valores de cambio presupone tanto la disolución de todas las rígidas relaciones de dependencia personal y pone entre paréntesis histórica y yo le agrego cultural tal es así ¿no es cierto? vamos a suponer en principio podría aparecer ¿no? me estoy inventando ¿no? los las caltecas deciden no venderles nada a los aztecas y al revés porque son rivales y porque se han prestado al servicio del enemigo para ser vencidos pero a su vez ellos han sido vencidos por el enemigo en este caso España pero a su vez no solamente ellos sino hasta los españoles han sido vencidos por otro enemigo en este caso Estados Unidos este tipo de intercambiabilidad permite borrar por decir digamos los 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 las caltecas no le van no le van a vender nada a los aztecas porque no se han hecho esto y al revés ¿no? y después de eso los las caltecas y los aztecas no le van a vender nada a los españoles porque los españoles han venido no se han hecho pero a su vez ni los tlaxcatecas ni los aztecas ni los españoles no le van a vender nada a los norteamericanos porque los norteamericanos el dinero bosa eso ¿si se entiende? ahora pero como se ha ido a la pared porque si lo borrara olímpicamente pues no existiría nada de eso al final todos seríamos hermanos por decir ¿no? digamos las pretensiones con las cuales surge a la democracia o la idea de derechos humanos en la modernidad ahora todos somos hermanos ¿no? y cuando se cae el muro de Berlín todo el mundo canta la novena sinfonía la izquierda la derecha los de arriba los de abajo del centro y de adentro todos cantan porque ahora todos somos hermanos y es cuando gracias al modelo neoliberal se impone la forma de dominación más cruda no solamente del trabajo humano sino también de la naturaleza ¿si se entiende? o sea solamente están cubriendo nada más no están superando que están que están cubriendo el tipo de dominio que produce este tipo de relación o sea junto con la producción de la desigualdad lo que produce es su propia forma de encubrimiento ahí está y por eso es que la ciencia que justifica eso en este caso la moderna es constitutivamente encubridora o sea ideológica de todo este tipo de explotación y misericordia y producción de desigualdad que produce este tipo de relación ¿si se entiende compañeros? está Marx lo está diciendo o estoy diciendo hablar a Marx entonces supuestamente toda mercancía es igualita digamos aquí el cigarrillo y el tabaco por eso hay que hacer historia cuando quieran entender este tipo de problemas agárrense un producto y persigan la historia ¿cómo es que se ha producido eso? por ejemplo la cultura del té que traen los ingleses es la perversión de la cultura del té verde el té que viene en bolsitas es la basura del té ¿no? el cigarrillo que viene digo el tabaco que viene en el cigarrillo es la basura del tabaco porque cuando empieza la comerciación de el el habano ¿no? carísimo ¿no? un un habano de este tamaño cuesta 20 dólares a ver vayan a ¿no? donde tienes humidor mi jugador eso es el equivalente a 20 dólares carísimo ahorita sería 400 pesos ¿no ve? el dólar está a 20 pesos sería 400 pesos 400 pesos un hito si no estoy haciendo una caja tener una caja multiplica por 400 por 20 bueno vamos a suponer que cueste 5000 pesos una cajita ¿no? 5000 pesos una cajita y de pronto aparece una cajetilla 50 pesos vamos a suponer que está en 50 pesos está en 50 pesos ¿no? ¿ya ven? no pues que me compre el cigarrillo ahora ¿cómo surge el cigarrillo? y es invento de los ingleses en las colonias inglesas caribeñas ¿por qué? porque ellos saben ¿no? no solamente la cultura del tabaco sino para que la gente utiliza el tabaco porque efectivamente el tabaco en estado puro ¿no? normal por un lado no es dañino a la salud y por otro lado tranquiliza o sea relaja o sea una persona sin nerviosa tensa todo eso piensa a fumar se tranquiliza eso es cierto entonces cuando tengan problemas y tengan que tomar decisiones nunca tomen decisiones durante los problemas o sea nunca métanse la cabeza cualquier decisión que toman en ese estado está normal les va a convertir al fracaso lo primero que tienen que hacer es tranquilizarse hay varias zonas de tranquilizar entonces lo que hacían los caribes era se les daban ellos no ellos al principio no tenían la forma sofisticada que ahora tienen bien y es el desarrollo de las técnicas entonces hacían el como se llama el comercio entonces los ingleses por un lado no cultivaban este el habano digo el tabaco no cultivaban el tabaco y por otro lado tampoco también la cultura de usted que tiene esa cultura de saber hacer envolver las hojas todo eso para hacer el habano ¿no? que si van a Cuba es posible que aquí en Veracruz haya gente que lo haga en los en los puestos en los negocios ¿no? entonces ahí está la gente está haciendo y ahí uno puede comprar inmediatamente el tabaco entonces igualito que los comerciantes del té en la China porque el té verde es cultural en la China ¿no? son hojas más o menos de este tamaño ¿no? hay hojas más grandes y todo eso pero tienen una técnica que la envuelve y parece del tamaño de un pimentón ¿no? así la envuelve sin romperla ¿no? entonces este y la seca ¿no? con un proceso bien sofisticado todo eso y el momento de tomar preparan el agua y ponen ahí y se ve cómo es que se abren unas hojas maravillosas y a veces hasta de modo artístico ¿no? se abre la hoja y la hoja es grande y eso costaba caro claro costaba caro ¿no? pero no toda hoja se entera y en el proceso hay hojas que se rompen ¿no? entonces les preguntaban los mercaderes ingleses ¿no? ¿y qué hacen con la hoja que se rompen? nosotros la botamos no es un negocio vendérmelo ¿no? entonces con esa vacuna con todos con todos los pedazos que sobran los mismos chinos los pobres agarraban unas bolsitas de tela de cera ¿no? y lo ponían ahí y preparaban el té entonces dicen no pues vamos a hacer lo mismo al principio las bolsitas de té son de tela de hecho en Europa en Francia en Alemania hay empresas que compran el té ¿no? y lo ponen en bolsitas de tela y venden en bolsitas de tela pues hay que tirar pero es más barato la bolsita de papel y entonces lo que nos llega es la basurita del té en bolsitas de papel con el tabaco pasa algo similar ¿no? ¿y qué hacen con el tabaco que sobra? ¿qué lo tiramos? no es un negocio véndemelo ¿no? entonces con eso ¿qué voy a hacer? por un lado el tabaco para la pipa y por otro lado el que todavía se puede así enrollar con macerato y por otro lado el tabaco para este el cigarro ¡basura! pero para que dure más y alcance más con otro tipo de coyeco ahí empieza todo el proceso ¿no? la industrialización que al final es toda una técnica para producir el vicio ¿no? o sea la dependencia que cada vez y como estaba la cosa pues sendas ganancias la industrialización todo tipo de cosas todo lo que nos llega es la perversión y produce cáncer produce cáncer la perversión produce cáncer entonces fíjense y bonito que en la hoja de coca en la hoja de coca en el mito de la hoja de coca dice cuando se consuma la hoja de coca de acuerdo a los usos y costumbres andino-amazónicos es una bendición pero cuando se produzca y se consuma sin respetar todo este tipo de tradición se convierte en maldición y con el tabaco pasa exactamente lo mismo ahora si nosotros identificamos al tabaco con la maldición como con la hoja de coca perdemos la posibilidad de esta reconexión ¿si se entiende? entonces ¿qué tenemos que hacer? hacer el pasaje del tabaco capitalista maldito ¿no es cierto? al tabaco caribeño por decir de los caribes ¿no? para hacer la reconexión ¿si se entiende? el proceso de la recuperación de la materialidad de la producción de la materialidad con la cual es posible un tipo de subjetividad con la cual podemos recuperar la comunidad porque es un poco lo que estaba yo explicando ¿no? más adelante vamos a tener que hacer un curso al respecto donde podamos explicar mucho sobre eso ¿cuál es el procedimiento del concepto de comunidad? desde la perspectiva nuestra ese es el problema ¿no? todo el mundo cuando habla de comunidad especialmente los europeos y ahora este ese 4 el enseñano Nancy que tiene su revista sobre la comunidad que todo el mundo lo lee que tiene que la comunidad usa mismo tan barato a los demás entonces ¿qué participan de la nacionalidad? seres humanos seres humanos sujetos sujetos siempre se olvida por un lado de la que es un participante de la comunidad los comunarios son nada que no la sociedad es posible cuando se ha separado de la tierra cuando se ha convertido en gente ahí ya no hay comunidad puede haber relaciones de solidaridad ¿no? pero como no están relacionados con la tierra pierden el contenido comunitario entonces para recuperar la materialidad de la sustitividad comunitaria hay que recuperar la relación con la tierra y el territorio en términos de la fecha que no solamente es recuperar al anterego como ser humano es también recuperar a la naturaleza como sujeto participante de esta comunidad pero falta el otro participante de la comunidad ¿cómo podemos seguir dialogando con la sabiduría y el conocimiento en este caso del abuelito Fidel del Che del Chávez Martín Marx y así sucesivamente ¿no? o sea con los sabios de nuestros pueblos que todavía siguen ahí en los ojos ¿no? o sea digamos que se le podría decir el mundo de los espíritus nosotros digamos de los sabios ¿no? no solamente los seres humanos tienen la espiritualidad sino también la naturaleza sino también ¿no es cierto? así como le dice al popo ¿no? Don Goyo Don Goyo come dice cosas etcétera etcétera ¿cómo recuperamos eso? o sea no solamente recupera la humanidad entonces al mismo tiempo que la circularidad del dinero como una producción aparente de igualdad ¿no? lo que hace es desaparecer otra vez vuelvo a leer la reducción de todos los productos y de todas las actividades a valores de cambio presupone tanto la disolución de todas las rígidas de las relaciones de dependencias personales históricas nosotros la ponemos culturales existenciales presupone esa disolución hacerlos aparecer como si no existieran ¿no? no es solamente que produce la realidad aparente en la cual supuestamente no hay ni relaciones de dominio relaciones raciales o relaciones de colonización ¿no? no es solamente que produce esa realidad aparente sino que produce la apariencia de que esto en el sentido de que la naturaleza es pachamana y que también convivimos con los espíritus o los ajayos del universo y del cosmos pareciera que no pareciera que no existiera produce esa realidad aparente ¿sí se entiende? y por eso aquí yo le agrego ¿no? no es solamente la disolución de las relaciones de dependencia personal y ponente entre paréntesis históricas son también culturales existenciales en la producción como la dependencia recíproca general de los productores etcétera etcétera supuestamente la modernidad produce relaciones de independencia de liberación en la cual el sujeto no está sujeto a nada ¿no? y ya hemos visto que eso es completamente aparente ¿no? fetichista éticamente perverso etcétera entonces destruye cierto tipo de lazos de dependencia para someternos a la dependencia del dinero y el capital somos esclavos ahora del dinero te necesitamos dinero sin dinero no somos nada pues ¿no? o sea nos saca de un tipo de sujeción que es mucho más libre en el cual puedo definir y o delimitar relaciones relativas a formas en concreto de producción y de producción de la vida para subsumirnos en otro tipo de dependencia o sea todos tenemos que actuar en última instancia para producir dinero o relacionarnos a través del dinero si no somos nada salimos de un tipo de dependencia o de sujeción a otro tipo de dependencia y o de sujeción mucho más inhumana sin dinero somos nada dependemos del dinero o sea en última instancia el sentido de la vida es la producción de dinero y cuanto más dinero tengo mejor soy o mejor estoy esta dependencia es recíproca se expresa la necesidad permanente del cambio ¿no? entonces mi existencia tiene que traducirse en dinero y cuando se traduce en dinero porque el dinero no como ¿no? entonces eso lo intercambio por lo cual voy a reproducir la vida esta dependencia es recíproca se expresa en la necesidad permanente del cambio y en el valor de cambio como mediador generalizado los economistas se expresan este hecho es del modo siguiente cada uno persigue su interés privado y solo su interés privado y de ese modo sin saberlo sirve al interés privado de todos al interés general entonces N veces ¿cómo se llama? es lo que dice Adam Smith ¿no? dicho en este lenguaje sería el interés privado de cada quien es la búsqueda del dinero ya todos estamos en última instancia ahora bueno ya pasó el buen fin que nunca me están diciendo mal fin antes de la catástrofe del fin de año estábamos pensando en cómo la vamos a hacer ¿no? estaba leyendo un artículo que hacía bueno hasta los Estados Unidos todavía están hablando bien de procesos de descolonización ¿no? que es aquello que está presupuesto en la idea del Black Friday sería el Viernes Negro ¿no? ¿sí? ¿saben? ¿han leído eso? ¿qué está presupuesto en el Black Friday? ¿sí? ¿qué está presupuesto en la idea del Black Friday? bueno eso es lo que ahora se ve ¿no? pero lo que está presupuesto es lo siguiente entonces dice durante la durante los Estados Unidos es esclavista ¿no? todo el mundo sabe que en invierno se viene lo duro ¿no? entonces después del día de acción de gracias que normalmente es jueves ¿no? entonces antes de que llegue el invierno había el Viernes Negro en la cual se vendía esclavos negros no solamente a buen precio con descuentos y a veces hasta crédito ¿para qué? para que la gente tenga como enfrentar bien el invierno entonces el Black Friday es el Viernes ¿no? donde se vende o se vendía o se traficaba negros por eso se llama Black Friday ¿sí se entiende? es lo que está presupuesto cuando hablamos de lo que está presupuesto estamos hablando de eso no estamos hablando de eso que la gente entiende ahora por Black Friday y de la venta etcétera, etcétera negocio hasta crédito por decir digamos no puedo comprarte tus negros pero rentámelos ¿no? hasta el próximo año y con lo que yo gane de eso te voy a pagar la renta de tus negros así como no porque a mí me sobran entonces yo te rento y entonces ¿no? o a crédito digamos dame crédito por tus negros y así sucesivamente ¿no? entonces bueno esa idea de los negros fue pasando a todas las otras dimensiones de la idea de tal modo de que ahora bueno los grandes descuentos se dan el siguiente viernes después del día de Exxon de Gracias ¿no? como encubre ¿no? si se entiende entonces digamos en el Black Friday a través de la venta de negros renta alquiler lo que sea todo el mundo persigue su interés privado ¿no? menos los negros entonces los negros se liberan para acceder también a eso digamos ¿no? entonces al final todo el mundo espera porque son grandes descuentos grandes descuentos ¿de qué? ahora ¿qué se vende en el Black Friday? se vende lo que no se ha vendido el año que está terminando ¿no? porque lo que ya se ha producido es lo que este se va a vender el siguiente año ¿no? entonces por eso es que la mercancía nueva aparece después del Black Friday lo que no se ha vendido en el Black Friday pasa a las tiendas outlet ¿no? donde este todo lo que no se ha vendido se lleva en este tipo de tiendas ¿no? y todo el mundo sabe lo que significan las tiendas outlet ¿no? es la sobra de la sobra ¿no? porque la sobra se vende en Black Friday y lo que ha sobrado en el Black Friday se vende en las tiendas outlet ¿no? está baratísimo ahí comprar alguna vez un saco que valía 800 dólares que valía 800 dólares o comprar como en 110 100 mil ¿no? eso es la entonces cada uno persigue su interés ¿no? y entonces eso produce es un gran movimiento económico ¿no? entonces ahora está muy bien la economía norteamericana etcétera etcétera es apropiarse de esta forma de razonamiento está genial esto que dice Mara entonces dice los economistas les pensan este hecho del modo siguiente cada uno persigue su interés privado y solo su interés privado de ese modo sin saberlo sirve al interés privado de todos al interés general ¿no? entonces todo el mundo repite eso y en principio parece eso wow si no que bien realmente entonces persiguiendo mi egoísmo persigo el interés general no hay que ser egoísta entonces es bueno ser egoísta ¿no? pero ¿qué es lo que está encubierto en esa afirmación? entonces aquí viene Marx lo válido de esta afirmación no está en el hecho de que persiguiendo cada uno su interés privado se alcanza la totalidad de los intereses privados es decir el interés general de esta frase abstracta se podría mejor deducir que cada uno obstaculiza recíprocamente la realización del interés del otro es exactamente lo contrario pero lo que normalmente ustedes cuando lean a todos los marxistas que están criticando a ¿cómo se llama? a Adam Smith y compañías no razonan de este modo ¿si se entiende? de esta frase abstracta se podría mejor deducir que cada uno obstaculiza recíprocamente la realización del interés del otro de modo tal que en lugar de una afirmación general de esto de este velum omnium contra omnes ¿no? entonces su su tradición sería de esta bella guerra de todos contra todos resulta más bien una negación del interés general o una negación del bien común ¿qué tal? estoy hablando del lenguaje de Marx eso es saber perseguir la racionalidad presupuesta de la obra de Marx el punto verdadero está sobre todo en que el propio interés privado ya es ya un interés socialmente determinado ¿y qué persigue el interés social? el bien de la sociedad no sino la agudización de sus contradicciones por eso es lo contrario de la búsqueda del bien común el punto verdadero está sobre todo en que el propio interés privado es ya un interés socialmente determinado ahora cuando leemos interés socialmente determinado ya está aquí expresada el punto de vista negativo de la sociedad el interés social determinado es la búsqueda de cada quien de su propio beneficio a costa del beneficio de los demás por eso el interés social es éticamente perverso pero hasta ni los marxistas se dan cuenta de eso por eso siguen hablando a favor del interés social y puede alcanzarse solamente en el ámbito de las condiciones que afica la sociedad y cuáles son las condiciones que afica la sociedad cada quien es responsable de sí mismo y el resto vaya a saber quién sabe que afica la sociedad y con todos los medios que ella ofrece un poquito más abajo se trata del interés de los particulares y quiénes son los particulares la burguesía ellos son los únicos que ganan entonces encubren el interés general con su interés entonces la búsqueda de la satisfacción de su interés individual está encubierto por la búsqueda de la satisfacción del interés de la sociedad es un encubrimiento por eso este lenguaje encubridor aprovecha el buen fin que ahora tendrán descuentos si estuviste haciendo un gran favor que vamos a exhibir a mercancía barata por debajo de su precio falso jamás pierden nunca pierden nunca está todo tan bien calculado de tal modo de que aún en la aparente pérdida siguen ganando y por qué no nos damos cuenta porque hemos perdido este tipo de nacionalidad y por qué hemos perdido este tipo de nacionalidad porque no tenemos este tipo de conciencia porque no tenemos este tipo de conciencia porque hemos perdido la materialidad gracias a la cual es posible este tipo de conciencia porque porque estamos unidos en el tipo de consumo que ha producido el capitalismo y la sociedad moderna si se entiende me hemos hecho una circularidad estamos seguidos en temas compañeros ya nos hemos pasado de tiempo aquí nos quedamos ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien?